Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vlog El día de hoy convencí a Iván de que hagamos pizza Entonces esperamos que nos salga La verdad es que hace muchísimo que no hago pizza Yo creo que a más de unos 5 años Antes era súper fanática de hornear y hacer ese tipo de cosas Entonces pues acompáñennos a hacer pizza Amor vamos a tener que calentar waters A ver amor hay que intentar prenderse Ya Espérate Espérate ¿Ves que lo prendí un papel más largo? ¿Ves por qué? No lo quiero prender yo ¿Y para qué calientas agua? Para la levadura Te dije muchachota no muchachita Ok Huele bien feo ¿Esta levadura huella? Creo que lo pongo en la cerveza mi amor ¿Estás listo? ¡Ah la vez está en caliente! ¡Ahí está ya! ¡Ah! ¿Esta vez que duele! ¡Toén dice que losเลย! Sí. Macizo, macizo, güera, macizo. Se ve muy lenta. A ver, matalo tú. Amor, qué renegón eres. Pues así es, esto. ¿Por qué pones el cuchillo ahí? ¿Qué te pasa este día? O sea, casi pones el cuchillo aquí en la masa, pues. Pues es que yo no sé cuándo debe estar. O sea, yo no lo estoy haciendo. Hasta que esté dura como masa de tortilla. Hasta que ya no se pegue nada. ¿Pero por qué se siente muy peor más otra vez? Porque yo estoy mucho de eso. No, porque sí es la vida. Sí la sientes cuando le pongo la harina que se hace como ya bien lisita. No está igual, amor. No, cuando te le pongo la harina que la tocas. ¿No la sientes? Ahí, la sientes. No, no tan pegajosa. Ya estoy dudando de esto. Pues yo creo que... ¿Qué? Ya no tirando tú ya. Ok, vamos a pegar tanto. ¿Qué? Perfecto. Espírate. Sientes de pichero, mi amor. Como tu show. ¿Qué show? El del chef. Pepe. Como tu show. Gracias. Lo que necesitaba. Yo te dije que era pesado. ¿Y cuándo va a estar esto? Hasta que se termine de amasar. Pues ella lo puso en cámara rápida, obviamente. Ya llevo como 20 minutos de aquí. Pues ya estamos. ¿Ya vieron qué poquito es? Ahí está la bolea. Ahora quítatela de la otra mano sin que se te despegue. Sigue nadando. Pégate. Así, pégate. Así. Vamos a poner aquí. Vamos a poner. Pégate. Ahora. ¡Gracias! Fíjate. No pides la pinche domingo de una vez. Me fui a pedir una, de haber sabido que estaba viendo así. ¿Ya está? Ya que la terminé, ¿qué? Es que es tu madre. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Sabes qué trae? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Ya te cansaste de cómo está? ¿Estás listo? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué vas a cenar? ¿Por qué no comes pizza? Ayer ya ni les grabé nada, pero no nos salió. O sea, me tengo que justificar. Sí nos salió porque sí está buena, o sea, sí está rica. Pero nos astropasamos de queso, o sea, tiene muchísimo queso. Y el Iván se queja de que sabe mucho queso, que le hubiéramos puesto más salsa. O sea, la masa nos quedó súper delgadita, que eso a mí me gusta, pero... Ahorita, déjenme les enseño. Le traje a mi mamá para que probara. Lo traje guardado en esto porque me lo llevé al servicio. O sea, sí se ve bien rica, pero no sé si se alcanza a notar. Que, o sea, quedó como muy... la capa como muy chiquita. No sé si lo notan. La verdad es que ahorita no se nota tanto, pero ayer que la estábamos guardando, sí se notaba un montón. El punto es, ayer yo nada más me comí dos pedazos. Iván se comió tres, según él no le gustó y se echó tres. O sea, ahorita si yo tuviera un pedazo de pizza, sí me la comería. Porque sí está rica. Y de hecho mi hermana le traje y ahorita se la está comiendo y está bien rica. Pero mi hermana la calentó en el hornito, un hornito que tenemos por ahí atrás. El Iván dice que ya no quiere volver a hacer, que es mucha frega y la fregada. Pero a mí me gustó mucho, o sea, me gusta mucho hacer todo ese tipo de cosas. Entonces a ver si luego lo convenzo de que hagamos otra cosa. Pero pues sí, fue un fail. Al menos tuve un video para grabar. Estuvo muy divertido, nos divertimos mucho. Pero sí, fue una frega. Hasta aquí lo voy a dejar. Así que bueno, nos vemos para la próxima. Adiós. 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 Adiós.